Hola, bienvenidos a Bienestar. La mayoría de las personas no pueden saber cuándo su presión arterial es alta o si su medicamento para la tensión está funcionando adecuadamente. La única forma confiable de conocer su tensión es midiéndola. Veamos cómo hacerlo en casa. Farmatum Cápsulas. La vida es un reto. Disfrútala. Presenta Bienestar. Monitorear la presión arterial. La tensión arterial es una medida que depende de tres factores. Depende, en primer lugar, de la impulso en que sale o la fuerza del latido, o sea, de que sale la sangre o es bombeada la sangre del corazón. También depende de la cantidad o volumen de sangre que corre por nuestro sistema venoso y arterial. Y también depende de la resistencia que puede producir nuestras venas o arterias a esa sangre o a ese flujo que va por nuestras arterias. ¿Cuándo decimos que la tenemos alta? Realmente cuando está por encima de 130-80. Decimos que el paciente puede estar en pre-hipertensión. ¿Qué significa pre-hipertensión? Significa que puede estar en una etapa que debe mantenerla en esa cifra, no por encima de ella. Es necesario chequearse la tensión sin importar cuál sea nuestra edad. Generalmente en las personas ya desde que somos adultos. Cuando somos niños también nos podemos tomar la tensión arterial pero para ellos se necesitan unos manguitos especiales más pequeños y las cifras de tensión arterial de un niño es diferente los niveles al de un adulto. La tensión es factor fundamental en el desarrollo de enfermedades del corazón, riñón e infarto cerebral. Si es una persona normal que no es hipertensa que no sufre de tensión alta puede tomarse la tensión arterial una vez cada mes una vez cada dos o tres meses. Pero si es una persona que sufre de tensión arterial debería de tomarse su tensión al menos una vez a la semana. Si quiere volver a ver estas informaciones consulte la página web de El Observador en la dirección que ve en pantalla. A las mujeres nos encanta cambiar de look porque nos sentimos renovadas así con más vitalidad para enfrentar los retos diarios. A la línea Farmatón también le gustan los cambios por eso ahora viene con nueva imagen pero con la misma calidad de siempre. Farmatón Kiddy para ellos porque están creciendo y Farmatón Cápsulas para ti porque la vida es un reto disfrútala. La vida se activa con Farmatón Kiddy la fórmula balanceada de vitaminas, minerales y licina que potencia el desarrollo físico y mental de los niños en edad de crecimiento. Asegura el sano desarrollo de tus niños con Farmatón Kiddy para ellos porque están creciendo. Bienestar sigue investigando temas útiles para su salud y su tranquilidad. En próximas entregas se los presentaremos. La única forma confiable de conocer su tensión es midiéndola. Veamos cómo hacerlo en casa. Farmatón Cápsulas la vida es un reto disfrútala presenta Bienestar monitorear la presión arterial La tensión arterial es una medida que depende de tres factores. Depende en primer lugar ¿verdad? de el impulso en que sale o la fuerza del latido o sea de que sale la sangre o es bombeada la sangre del corazón. También depende de la cantidad o volumen de sangre que corre por nuestro sistema venoso y arterial y también depende de la resistencia que puede producir nuestras venas o arterias a esa sangre o ese flujo que va por nuestras arterias. ¿Cuándo decimos que la tenemos alta? Realmente cuando está por encima de 130-80 decimos que el paciente puede estar en pre-hipertensión ¿Qué significa pre-hipertensión? Significa que puede estar en una etapa que debe o sea debe mantenerla en esa cifra no por encima de ella. Es necesario chequearse la tensión sin importar cuál sea nuestra edad. Generalmente en las personas ya desde que somos adultos cuando somos niños también nos podemos tomar la tensión arterial pero para ellos se necesitan unos manguitos especiales más pequeños y las cifras de tensión arterial de un niño es diferente los niveles al de un adulto. La tensión es factor fundamental en el desarrollo de enfermedades del corazón riñón e infarto cerebral. Si es una persona normal que no es hipertensa que no sufre de tensión alta puede tomarse la tensión arterial una vez cada mes una vez cada dos o tres meses pero si es una persona que sufre de tensión arterial debería de tomarse su tensión al menos una vez a la semana. Si quiere volver a ver estas informaciones consulte la página web de El Observador en la dirección que ve en pantalla.